hola hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí andamos una vez más en la tienda de dólar general nos pusieron un buenísimo cupón lo que viene siendo el domingo el día de ayer este de que nos descuenta 5 la compra de 20 para productos gain este este vídeo va a ser para cualquier día esta semana si se pueden esperar hasta el sábado para que se nos junte con el de 5 en 25 claro este vamos a ahorrarnos un poquito más de dinero pero si no no pasa nada estas ofertas se van a poder hacer cualquier día esta semana tenemos hasta el día sábado este 17 de diciembre para hacerlas así que comenzamos con este van a ser puros productos gain así que este primero vamos a empezar agarrando lo que viene siendo dos de estos grandotes botes donde está todo esto de limpiar de la marca mr clean pero tiene que tener aroma game esos que están aquí tienen precio de 7 95 este son los de un galón vamos a agarrar lo que viene siendo dos de ellos por los dos se hace el total de 15 90 todavía nos falta para completar los 20 dólares así que vamos a agarrar un producto que tenga precio de 4 50 pueden agarrar lo que viene siendo los gain este los fireworks el suavitel las este toallitas de la secadora los flings lo que ustedes quieran de precio 4 50 yo en este caso pues voy a agarrar lo que viene siendo este los gain flings así que aquí están todos los productos asegúrense que le den clip al cupón de 5 20 así que tenemos los dos galones de limpiador es como limpia es como fabuloso pero de la marca master clean se puede usar para limpiar baños para limpiar pisos lo que ustedes quieran es como el fabuloso yo no los había visto aquí en esta tienda creo que nunca le había puesto atención o no sé pero anyways tenemos los dos galón sotes mega botellotes de gain este de 7 95 agarramos 12 hasta lo de 15 90 y para completar los 20 dólares vamos a agarrar un producto de 4 50 así que por los tres productos antes de cupones se hace lo de 20 dólares y 40 centavos descontamos el cupón que nos descuenta 5 en la compra de gain no tenemos ningún otro cupón nada más ese 5 en 20 así que después del cupón de 5 en 20 nos toca pagar 15 dólares y 40 centavos o 5 dólares y 13 centavos por producto ahí ustedes deciden si quieren agarrar esta oferta o sea se están ahorrando 5 dólares acuérdense que para los productos que necesitamos o queremos tratar hay que saber ahorrar claro que sí pero este también pues si no tenemos tiempo de lo que viene siendo los sábados o no se nos juntan el cupón de 5 en 25 con el 5 en 20 gain pues aprovechen entre semana y traten de ahorrarse aunque sean unos 5 dólares para el siguiente ejemplo vamos a agarrar ahora lo que viene siendo de este limpiador es limpiador de la marca también mister clean pero vamos a agarrar el que dice gain porque ya ven este hay uno morado y hay uno amarillo no no vamos a agarrar esos vamos a agarrar el verde que tiene aroma de gain vamos a agarrar tres de estos tienen precio de 5 dólares y 50 centavos así que así se nos va a ver el carrito y le vamos a dar para atrás a donde está todos los este febris y todos esos y vamos a agarrar lo que viene siendo un febris que tenga precio de 4 dólares estos que están aquí precio de 4 dólares así que este vamos a usar el cupón de 5 en 20 gain acuérdense que yo sólo les estoy dando ejemplos si ustedes nada más tienen una cuenta pues claro que nada más van a poder hacer una compra porque todos los cupones digitales sólo se pueden usar una vez por cuenta yo les estoy dando ejemplos así que tenemos tres de los mister clean de 5 50 y el febris de 4 dólares por los cuatro productos se hace lo de 20 dólares y 50 centavos descontamos el de 5 en 20 gain y va a ser el único cupón que descontamos después de los cupones nos toca pagar 15 dólares y 50 centavos o entre los cuatro a tres dólares y 87 centavos igual aunque sea cinco dólares que nos estamos ahorrando vamos este si le vamos a sacar jugo a estos productos son limpiadores y este spray como para los sillones y las camas quien no quiere que su casa huela bonito y aparte limpiar la verdad así que vamos a agarrar productos que necesitamos aunque nos estemos ahorrando cinco dólares y para el último ejemplo vamos a agarrar un producto que tenga precio de 7 50 tenemos cupón digital de 3 así que yo voy a agarrar el detergente pero pueden agarrar este igual el detergente los flings este suavitel medianito que está aquí las suavitas de la secadora los fireworks medianos lo que ustedes quieran de 7 50 y vamos a agarrar lo que viene siendo dos de estos fireworks de la marca y gain dije que ya no iba a decir gain dos de estos fireworks tienen precio de 4 dólares y 50 centavos tenemos cupón digital que nos descuenta lo de 3 dólares en la compra de 2 fireworks así que vamos a agarrar dos de estos como pueden ver precio 4 50 y cupón digital de 3 en la compra de 2 fireworks y para esta compra también le vamos a agregar lo que viene siendo peneme tantito déjenme checo las notas un febris porque aquí tengo que tener las notas este vamos a agarrar también un febris de estos que tienen precio de 4 dólares estos que están aquí y será el último este los últimos productos para el último ejemplo así que acuérdense de tener su cupón de 5 en 20 gain así que tenemos los dos productos de fireworks de 4 50 por los dos hace lo de 9 descontamos el cupón digital de 3 en la compra de 2 el producto de 7 50 y que en este caso el detergente con cupón digital de 2 dólares ustedes pueden agarrar cualquier producto de 7 50 con que se que el cupón de 2 y el febris precio 4 dólares así que antes de cupones se nos hace el total de 20 dólares y 50 centavos descontamos los 3 dólares de los fireworks 2 dólares del producto de 7 50 y el cupón de 5 en 20 gain después de que se nos descuenten todos los productos nos toca pagar 12 dólares y 50 centavos o 3 dólares y 12 centavos por producto así que esta será la última opción y también no se me vayan a confundir chicas creo que he visto cupón de 3 dólares cuando compras dos productos de 4 50 si ustedes tienen ese cupón pueden agarrar cualquier dos cupones es dos productos de precio 4 50 pero yo en este caso en mis tres cuentas tenía el cupón que me descuenta tres en dos de los estos fireworks de estas bolitas que van en la lavadora son como aromatizantes así que este esos son los productos los productos los cupones que yo tengo déjenme saber en los comentarios qué cupones tienen ustedes del gain yo sólo tengo el de 7 50 el cupón de 2 para los productos de 7 50 el de 3 dólares en la compra de dos fireworks y qué más este y el de 5 en 20 que son los únicos cupones que tengo déjenme saber en los comentarios si ustedes recibieron más así que estuviera un poquito mejor las ofertas si tuviéramos este el de 3 dólares en la compra de dos febris pero pues ya saben tenemos que trabajar con lo que nos da el dólar general así que esto será todo por el día de hoy así que eso será todo por el día de hoy como les digo déjenme saber qué cupones recibieron ustedes en los comentarios déjenme saber si ustedes éste les gustaría ver una oferta en vivo con este cupón de 5 en 20 también puedo hacerme una compra y también acuérdense que pueden ir cualquier día esta semana no se tienen que esperar hasta el día sábado así que cualquier día esta semana estas compras así que nos veremos al próximo vídeo que nos veremos al próximo vídeo